¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Legendario Gear 5 y de Diego Alve Donde Diego Alve nomas ha subido como 5 videos, todos fail, al igual que los míos Y el canal, suscríbanse al de los dos Y estamos aquí con este Geometry Dash en PC Y empezamos con un nivel, estaremos turnando vida y vida Empezaré yo primero y se joden Bueno ya, empieza, empieza Ya lo calé tantito en lo que Diego estaba haciendo otras porquerías Vamos, vamos, vas a pe... ¿Cuánto que pierdes? Me la pelas Diego Va Diego Ok, ok, otra, otra, otra Pero si les gusta el video y den like Y este pendejo se cayó Cállate Ok, casi el video se subirá más que nada a mi canal Porque el wey no tiene muchos suscriptores, ni yo Ay, ¿por qué siempre lo bajas? No sé, te troleo Y como podrán ver, no somos los gran pros Muchos dirán, ay, ese pinche nivel Ay, siempre me muero, ay, ¿por qué? Muchos dirán, ay, ese pinche nivel yo me lo pasé Pero a mí, no, yo acabamos de decir Acabamos de descargar el Fakiu juego Y está de la frega de ese juego en PC Porque, uh Tampoco tenemos la mayor calidad de los dos Ah, Dios Porque no tenemos capturador Otra, tú te echas de dos, porro Tú dale, tú dale Me ayuda el punto nivel Otra, igual que yo Punto nivel La canción es la que sí me gusta Ah, está mejor la del nivel 5 Y no descansaremos Yo avanzé hasta el nivel 15 Hasta el 15% digo Y no sé, digo, si me logres superar Pongo nervioso Va, porque siempre está No, me pongo nervioso Porque no puedo estar hablando Y jugando el juego Así que me callaré Jugando el juego, ajá Uh, uh, uh Vamos, te vas a caer, te vas a caer Y ahí Ah, 16% Estoy corriendo Tranquilo, tranquilo Pero no sé a qué canal se subirá el video ¿A los dos? ¿A los dos? Diego Alve y Legendario Garcinco Ay, tan wey Cállate No soy vicioso Cada... Estos sí se lo subirán cada sábado Porque cada sábado Estaré con Diego jugando Estar más bonitas cada sábado Uh, uh, uh Trataremos de hacer dos videos cada sábado Si es que ahí se puede Ay, tan wey Si eso lo escucha también Es porque la cámara no graba también No tenemos capturadora Estamos contando para Porque no sabemos dónde está el micrófono de la cámara Y no tenemos capturadora, wey Somos pobres, eh Ya lo saben, Diego No ¡Ah! ¡Espera! ¡Oh, no mames, wey! Me ajusta la cámara Ok, ok Este nivel está muy hardcore Para nosotros Y jugaremos este A ver qué tal Le damos manita arriba Para no ser tan cool Empezamos y la canción me gustó, eh Ahorita nos vamos a estar convulsionando Ah, huevo Este es del nivel 2 Este es del 3, creo Oh, 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 oh Esta verga Ya no voy a poder Ya no voy a poder Créanme que No, no, no Este es Por eso le di like Ya sabía que iba a pasar Oh, ya está como que recopilando De otros niveles A huevo Oh, sí Esa canción me contó ¡Ah, Dios! ¡Uh! Nivel 1 Ni se ve lo que estaba haciendo A huevo Gritas no hables La cámara La cámara sí ¡Ah! La cámara sí Sí graba esos efectos A huevo ¡Uh! Si les da convulsiones No es nuestro problema ¡Uh! Está poniendo chido ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah, verdad! ¿Con esas chocas? ¡No mames! Es por eso ¿Qué fails estamos haciendo? Y ya les dije Es porque no sabemos jugar Somos principiantes, eh Acabamos de descargarlo Me acabo de pasar El nivel 1, 2 y 3 Y yo mientras estoy practicando ¡Uh! Este video se subió ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 27% Bueno, bueno, bueno Vamos Yo rompí el recorto ¡Ah! Nivel 1 Vamos Vamos, Edor Vas, 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 vas Nivel 2 No, no vas a alcanzar Nivel 3 No vas a estar igual que yo Te jodes porque sí Vamos, 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 vamos Se puede Ahí llegó 4 ¡Va, verga! Ok Si Diego no lo pasa Cambiemos de nivel No, 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 no los vamos a completar Porque va a durar mucho el video Y no, no los editamos Nos da hueva, ¿sí o no, Diego? No sabemos, dice No, nos da hueva, la neta ¡Ah! Yo salté ¿Qué es eso? No, 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 no Otro nivel, otro nivel Más car Un poquito menos hardcore Porque estamos tan Eso es fácil o difícil Ah, difícil Es car Es difícil A ver A huevo La canción ya me gustó Sigue la canción Y vas a poder pasártela ¿Qué vergas? Este es como el que estamos jugando ahorita, ¿no? ¿Qué tan más copiado? Sí Creo que sí Sí, mira Están haciendo una recopilación de niveles ¿En serio? Ah, a ver No, manches Voy a morir ¡Te jodes! También de vez en cuando Estaremos subiendo Halo Bueno, no Porque no tenemos Gold Somos tan pobres Minecraft tampoco Ah, no 100 PC Sí, ¿verdad? No, no se puede ¿No? Cómpralo No se puede No Yo sé que puedo Soy hijo de Superman Y mi abuelo es Zeus Mi tío es Notch Ah, Diego tiene Ah, Diego tiene envidia Que no puede Claro que no Mira, ya, ya, ya Ya me superé A huevo Te vas a caer tarde temprano Esta parte está bien vergas Ah, Dios 30% Ya, ya La última, Diego Échatela Cambiamos de nivel Ahorita le ponemos El nivel 3 ¿Cuánto llegó El video? ¿Cuánto llegó El video? No sé Pero ya Cambia de nivel Nivel cambiado Llegamos al nivel 30 Ponle dos Nivel 30 Por ciento 30 Es más Es más Es más Es más Somos tan pro Tan pros Tan pros Que vamos a jugar Nivel demoníaco Miren, miren Ahí está 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 Ya Bájalo Ya Ahí está el men Buscar Este ya lo jugamos Ahí está No lo hemos jugado Vamos a jugarlo Uh Está poniendo Play Ay, Dios Ya te moriste Es que es eso Ay, ya, ya, ya Ahí salta Luego, luego Ah, jódete Ay, no más Bueno, arrebaste tu récord No, no, no No estamos Hercors Estamos Hercors No Claro que no Estamos unos Tantas más Papas Nada más Que no me dejas Jugar A ver, vamos a jugar Este, este, este Harder Ardiendo Ardiendo Bueno, creo Creo que no es eso Pero parece No sé No sé gringo Como pasa Aquí Ahí no llegas Así No, que es una reata Ah, Dios No, no, no Otra Otra Qué pedazo de miércoles Eres Oh, Dios Ah, no debiste haber saltado Me voy a matar Carajo Ah, Dios No debí haber saltado No, no, no A ver Cállate Cállate A ver, nuevo Vamos, vamos, vamos Viendolo Ya está bien vergas El juego Oh, una navecita Genial Ah, qué fácil Esta, creo No, no Sí está difícil Güey Cinco Seis Siete Ocho Perro Ya llega hasta el diez Once Está chida la canción Ahí Se parece a los de Los ocho Cuatro bits Si Diego se lo pasa Qué perro Ah, no Jódate Es que ni siquiera sé Para qué sirven esos No, no, no Ya, ya, ya Si yo no puedo Diego, sí Lo quitamos Trata de decir No me importa La cámara Ok Ok Cáncer, cáncer, cáncer Play Oh, Dios No trae canción No, no, no A la fregada Dislike Dislike Porque no trae canción Jódete La canción la debe de traer Cállate, cállate Ve, vamos Ah Nivel número dos O tres Creo que era el tres Copiones Se ve fácil Se ve fácil Se ve Se siente El Edward se cayó Uh Vamos El video se subirá al canal De Edward Legendario Así es mi GameTart de Xbox Oh, Dios No es una S Es una S Es un 5 Exacto Muchos piensan que De hecho yo hasta pensaba que era una S Claro que no Ah Bueno, 12 12% Me la suda No No Ay, no Cállate Se me olvidó Es que no vi ni siquiera donde estaba Me gusta como va de fluido el juego Genial Uh Y ríate que soy en esto Trataré de subir dos videos el sábado o el domingo El domingo no creo poder pero trataré Uh Eso sí Es igual al nivel 3 Ah, no Espera, espera, espera Tranquilo Espera Hasta aquí va a ser el primer video No, no Última, última, última Última, última Última, última, última Cortamos Y nos vemos en el siguiente video para el canal de LegendarioHogar5 Y no sé si probablemente en el de Diego Alve Bye, bye Y estaremos buscando nuevos niveles Hasta la próxima Denle like y suscríbanse Compartan